Muchachos Quieren mejorar su ping incluso hasta tener una conexión De verdad Les recomiendo pasarse por WTF El programa que te ayudará a mejorar tu conexión en prácticamente todos los mejores juegos del mercado Adquiere tu prueba gratis hoy por 14 días amigo Y ayúdame a salvar el mundo Espérate, espérate, esto es Sila Nevado Dándote un Snicker Ah no, dándote un Squid Disculpa Hecarim, no Hey Hecarim, necesito que me hagas un favor Me pudieras dar y de repente aparece Hecarim Viendo My Little Pony, que pedo Cualquiera se quedaría extrañado de esto Hey Hebe, voy a intentar jugar Mike ¿Quieres jugar o no? Abrieron la puerta de repente, cariño Hazme tu fe Que huevadas Bueno Evelyn, escucha, si no juegas De oficio, que oficio Bueno Evelyn, escucha, si no juegas El oficio, cual oficio No la tendrás en el Oficio, que pedo Mira nada más Cuando una Kalista de repente le lanza Bueno, la R de Kalista versus La habilidad de Sindra Debería algo tal que así Toma, cáncer Eh, no te preocupes Aquí tienes lo que quiero Que pedo, le pegaron un Yasu ¿Y por qué un Yasu? O sea, no tiene sentido que Sindra pueda levantar un Yasu A no ser que asumir Oh, que bonito Es un Mies Y al dándole un regalo a Luke Chulada Es un Garen con Katarina Madres Un Graves con Ani Híjole, que bonito Un Timo con Tristana A ver, a ver, aquí tenemos LOL LOL de tiros LOL de cubos LOL de morir LOL de youtubers LOL de coches LOL de robar LOL de música Ah, la vida de un lolero Oh, sí, 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 sí Se mamó Un bronce Cargando con un 0, 8G Y un 1, 9 Timo De repente sube Y el diamante los carrea Como si nada Caitlyn no ulti Atentamente John F. Kennedy ¿Qué pedo, Bobby? Ella es Tor Maybu Una Shivani y un Jarvan Valga A la verga Evelyn tiene novio Y es muy cholo ¿Qué hay aquí? Es una Hanna Usando la ulti Y levantando las faldas De las cam... Ay, no Aquí se muere mi monetización Obviamente Mi amigo y vecino Luis No se enteran Ni de verga ¡Hala, qué buenis! Es el Atelios Le cayó muy bien A la Diana Y a la Lula Uy, no inventes Es una party En donde Está Nico Colgada como un chocle Enjaularon al Kane El Rakan Le está tirando Billetes a Evelyn La pobre Ari Que no se está Consciente de nada Y Lux Que está orando Ok Esto es muy extraño El novio de los barrios Bajo, no Dali, dime ¿Qué van a perder, guayaba? Pues Raider Al invento Dori, me, dori, me Luis, si están tantos Por el caballo No les da más Ni un consentimiento Welcome to Rift Mi abutiful lady Un Ilaoi Con un Belkov ¿Qué pedo, Bobby? ¡Ah, claro! Está con el ¿Cómo se llamó este puto? No recuerdo El dios de Ilaoi Ese mero ¿Qué es lo que un soporte Hace? Cuidar de su dúo Guardiar el río Y ayudar al ADC Para conseguir skill Para que se fedee Entonces, ¿por qué Tú tienes la racha De asesinatos? Estos soportes No inventes ¿Me perdonas? ¿Qué onda? Hay un bug muy extraño Que hace que Zeta Se convierta en Gordón Mundo Bastante curioso De ver esta incoherencia Karma Para de alimentar a Sil Así es como me lo veo yo Aquí tenemos una Hanna Y una Miss Fortune Y de repente Miss Fortune salva a Hanna De Eveline Digo, de Craving De una manera bastante apoteósica Bueno, el dibujo Es bastante chulo Cuando tienes que estudiar Pero quieres jugar lolcito Ranked Hugo Lol Vamos, Morty Es una aventura de 40 minutos Entramos y salimos GG 4 de la mañana No tuvimos una mierda Toda la noche Y perdiste 6 partidas seguidas Y pierdes esta décima Otra vez Abrose 4 Cargas con tu puta madre Aquí tenemos un mini faker Con mini pingos Qué bonito Qué bonito Y aquí está el live Avion Asombroso Agarra la linterna Un momento Esa no era la linterna de Trash Hola Trash Ese no es Trash Se fue el lag Ya puedo Dando conexión Estoy tratando de aprender Los combos de Aphelix El Z Bueno La verdad es que preferiría Jugar a Z Antes de Aphelix Aquí tienes un Aphelix manual Manual de Aphelix Ni él entiende Ni vergas A ver, a ver Amor de Ari El amor de Ari es un talo Eh Ari ama las bolas Ari ama las almas Ok Eso se puso muy Muy Caroso Ey hijo Para que compres tu computadora gamer No mamá No te preocupes Claro que sí hijo Vas a llegar bien lejos Siempre esfuérzate Para ser el mejor jugador Espero que se lo de Ay Claro Como si esas cosas pasaran Cuando Morgana Le atina la cua Rengarfield Voy a salir Y serás mi puta Bola de sangre ¿Qué onda? Meet al minuto 7 Al lado de la pared Que el Blue A ver si el Plumna se la queda Así se quedan Venga esperando el Blue El soporte a la DC Cuando le tira la torre al borde Ya no obedeceré más tus órdenes Viejo asqueroso No se pide el lejos de muerte Ay que bueno Miego Cuando por fin abandonas a la DC Ash no tiene movilidad ¿Qué haces? No se Me acaban de cortar mi novio Y estoy en shock No se que estoy haciendo Vamos amigo Ella no te merece Mi duele tratando de carrer la partida Yo todo filteado Sego nueve El último novio de mi hija Era médico ¿Tú qué te dedicas? Y bueno Uuuu Que maignaza asombrosa Una escena con un 3 Que atrapó un 3 en 1 al interno Esto está bastante chulo ¿Cómo dibujaron a Trudaman? A ver miren Está en blanco Luego le ponen color Luego le ponen sombras Estilos, luces Uy Bastante genial Gragas Hora feliz La Adi Ah mira Son bebidas de cada campeón La de Wukong es café Banana Veigar es un blue Oh Ganplant Es un montón de naranja Y el jugo de naranja La Ani Es una manzana Son bebidas con nombres de campeones Está muy bien hecho Sonana que es Es naranja Uy 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 Esial Esial es literalmente Leche con chocolate Bastante extraño La Alistar es literalmente Leche con chocolate La de Anibi Es Luca Karol Que loco Me parece What the fuck Literalmente es Chocolate licuado La de Ramu se ve muy Rara La de Soraka Tiene una banana Split Bueno A que chingadera Miren cuantos hay Vamos a pasarlos un poquito más rápido Porque si no Lo acabo para hoy Los maicilas Desaparecieron Y se volvieron maicet Que loco Tío Sacando un nuevo Juggernaut Los maicilas Tirando a Dario Ya no quiero Jugarte nunca más Que pedo Que pedo Que pedo Que demonios Es esto Esto es lo que yo llamo Algo bastante Visceral y trambólico Para la miniatura Eh Calon 4-4 Con un montón De dagas De espada Labra Bueno Yo me lo imagino De una manera Muy curiosa Jajajaja Joga Con 10.000 De vida El sete El ADC Ala Madre de dios Jajajaja ¿Quién eres tú? Este sete Y yo Bueno Yo soy el más sexy Uh Está bastante bueno Eh Muy chido No body Trindame Un hombre literalmente En llamas Y no muere Jajajaja Trindame Atelios con un ulti La ulti de Atelios La ulti de Sena Y la ulti de Kiyama Yo voy a conseguir Uno de esos Se mamó Bienvenido a LOL Toma un ship Comunidad ¿Cómo que un ship? Ah Un ship feo Bueno Aquí está sete ¿Qué vas a tomar? La chaya Hola papacito ¿Qué feo? El sete se le queda mirando La verdad es que estás bien macizo Dice la zaya El sete se le queda mirando No me insistas más Y le pone las nachas No mames viejo El sete se le queda mirando ¿Qué está pasando aquí? De repente llega Rakan Amor No es lo que crees Me rompo el lomo Para cargarte Y así me lo pagas Es un compañero Basaya El primo de Ari ¿En serio es ese? No quieres ver La cara de estúpido ¿Quién es este pendejo? No, 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 no Señor Yo no tengo nada que ver en él ¿Qué pasó el sete? Es verdad Me acosté con él Pero es que tú ya no me tocas Se acostó con él Pero no lleva ni nada Eres una maldita Cotorra nalgas Prontas ¿Qué? ¿Qué pedo? Se enloqueció el Rakan De verdad Y aquí no pasó nada Ni siquiera Sé de qué mierda hablan Porque yo apenas fui anunciado Te voy a matar Maldito estúpido A la mierda Ya se buscó pleitos Y no viro ni siquiera nada Y... ¡Cayó el pobre sete! Eres un pendejo Pinche shit De maldito Comunidad El sete Neta No me lo leí el lore Qué culía Pero no hay pedo Te voy a shippear Con un pinche búfalo Comunidad ¿Cómo que lo van a shippear Con un búfalo? ¿Qué pedo? ¡No mames! Darius todo el tiempo Cuando tiene la R ¡Es hora de ser dioses! Oh yeah 20 minutos de estudio 5 horas de League of Legends Perfectamente balanceado Este es un clásico Mi jungla El cañón El cañón El cañón El rubio El minion Carón Esto es traumante Esta popi da Trauma cerebral El equipo El enemigo de botlane Tu botlane Bueno Esto es lo que pasa Cuando BlizzCon Tiene pues eso Asombrosa imagen La verdad Está muy chula Aunque ya tiene mucho tiempo En internet Muy achule Válgame bro Mira Esto es una pelea De Fiora Y Jackcito Creo que esto ya lo vimos En una miniatura Pero está bastante genial Igualmente Vista de esta manera Mi ADC 8-0 Yo con Lulu Dándole al estudio Y viendo como explota todo Ajá Velocito Conchet Tu madre A la madre De Dios Voy a agarrar Todos estos patricios Modo Que onda Es impresionante A quien no le gusta eso Feliz navidad Muy chido La verdad Esto Bastante Bastante Fabuloso Miniatura Bobi A la madre Es una Evelyn Gatita Correteando a una mini Cali Esta le lanza la su Y de repente la pesa Guau Sico Asombrosis Yo Mi jungla Me roba el par A la verga Le eché con la 5 Y se llenando Cuando tu equipo Es troll Y el otro equipo También No es A lo bueno Los Power Rangers Entonces Si yo No soy de Noxus ¿Por qué? Porque yo tengo 3 de Jonia Skins Ala, 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 ala Es cierto Tiene varias skins El mid enemigo Al nivel 6 Yo apenas Nivel 4 Se lo va a partir Clasiquísimo ¿Puedes creerlo? Por fin Tengo un arma De verdad Guau Que hermoso Y luego aparece esto Diciendo Supongo Que se acabó Hola muchachos Ahora mismo es el momento De los Patreons Ya saben que para Registrarse con los Patreons Tienen un link en la descripción Y los Patreons son Alan José Alturio El Man Bell Dragón Oscuro Jeremy Ryan Joel José Clint Lobo Blycer Y Raúl Rodríguez Ya saben que para Registrarse con los Patreons Lo único que tienen que hacer Es que le ir con un link Y tendrán una mesa En el desgrado